Bajé la guardia por un segundo y ya estabas junto a mí Acompañada de Métrica, no, así yo vine aquí Haces promesas como hay bonita bajo el cielo Para ti, lo dices siempre pero tú no me tratas bien Quieres que yo me enamore de ti, que sea exclusiva para ti Yo no soy de nadie pero siempre me dices Bonita, bonita, me dice bonita, muchacha bonita, tú me encantas a mí Bonita, bonita, me dice bonita, muchacha bonita, tú me encantas a mí What's that? Girl, I've been fly way before this rap I'm tryna see what's up and now I ain't even capping I'm right about now, girl, you're looking like candy We can still power cause it ain't no thing Funny thing is, I don't know your name Got a player going crazy, playing with my brain You ain't even got to say, I know you feel the same Pretty little mama, see that hopping at the drop top Summertime, fine in the building with the crop top Coming out of Texas where the music get chop-chopped Hey, no nuts, cause we chilling at the top spot And I keep it a hundred for sure That's all the time and I hope that you know Out on the tropics with drinks on the boat Can't get enough, yeah, I need me some more Hey, hey, hey Bonita, bonita Me dice bonita Muchacha bonita Muchacha bonita Todo me encanta a mí Bonita, bonita Me dice bonita Muchacha bonita Muchacha bonita Todo me encanta a mí Me ves caminando por aquí Eso no significa que me gustes, baby Solo ando Sin respaldo Sin compromiso Yo estoy mejor así Dices que soy tan bonita Que te encanta mi boquita Lástima que no es tuya Ni de nadie de aquí Y cuando tú me ves bailando Ando que bailo Sígueme los pasos Yo me la paso gozando Ando que ando Yo solita Yo solita ando No soy de nadie Pero siempre me dicen Bonita, bonita Me dice bonita Muchacha bonita Muchacha bonita Todo me encanta a mí Bonita, bonita Me dice bonita Muchacha bonita Todo me encanta a mí Y qué bonita señorita Solo de verla Mi corazón palpita En medio de la pista Luces tan finas Y más cuando estás solita Tengo un fetiche Desde que te conocí Y despertar esta noche Junto a ti Quitarte el vestido Y tú estás con mi mami Sentirte aquí Al lado de mí Imagina que fuera así Ni mucho menos verte aquí Te mueves como baila Estando sobre la cama Dejemos fuera el drama Y si el bubu aquel te llama Te contestas hasta mañana Dile que te quedaste Dormida estando borracha Que llegaste sola a casa Y aquí, aquí como si nada Como si nada pasara Bonita, bonita Me dice bonita Muchacha bonita Todo me encanta a mí Bonita, bonita Me dice bonita Muchacha bonita Todo me encanta a mí Tú me encanta a mí Tú me encanta a mí Tú me encantas a mí Tú me encantas a mí